Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, nos encontramos con Andrés Cleta desde la ciudad de Bogotá, nos lo hemos encontrado aquí en la calle 45 con carrera 18A en una parte histórica de nuestra capital. Andrés Cleta maneja esta bicicleta que está soportando cierta cantidad de peso que ya Andrés nos especificará, en esta bicicleta él ha viajado a diferentes partes seguramente del departamento de Cundinamarca, de Colombia, que nos va a contar a continuación Andrés que tal, bienvenido al canal UZ Producciones. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por interesar un poco de lo que yo hago. Pues sí, yo soy Andrés Cleta, llevo viajando en bicicleta ya hace más de nueve años. En esta clase de bicicleta llevo viajando más de tres años. Pues ¿cuál es mi idea? Es irme a México pedaleando en esta bicicleta. ¿Cuál es la idea del proyecto? La idea del proyecto es que todo Centroamérica y toda la gente que se me cruce por el camino conozca este tipo de bicicleta, ¿sí? Porque esta bicicleta puede ser la solución de movilidad de muchas personas, ¿sí? Para su trabajo, para su día diario y pues muchas personas no lo conocen. En estos tres años que llevo viajando por Colombia ha sido sorpresa para muchos y muchas personas han querido montar y han montado esta clase de bicicletas y también he logrado vender algunas por el camino. Ah, bueno, ¿usted es fabricante de ellas? No, no soy fabricante, pero pues represento unas marcas de acá de Bogotá que se encargan de fabricar esta clase de bicicletas. Digamos, la mía es una Mushkubum, es una bicicleta que hacen en el 20 de julio, es una bicicleta que ya lleva en el mercado más de diez años, es uno de los mejores fabricantes que tiene acá pues Colombia de bicicargos y pues nada, también trabajo con Suburban, que es otra marca de bicicletas, como Cargan Bikes, que es otra clase de bicicletas y pues la idea es que pues todo el mundo conozca esta clase de bicicletas. Claro que sí. La fabricación de esto es bastante complicado y ¿cuánto empezó a valer una bicicleta de esas en su momento? ¿Hace cuántos años y en cuánto está ahora? Bueno, digamos, hace tres años que yo compré mi primera bicicargo, el chasis, que es digamos todo lo que ustedes ven acá, vino tinto. Todo eso me costó en esa época seiscientos mil pesos. Ahorita actualmente este mismo chasis con algunas modificaciones que ha hecho el fabricante, como mejorarle las uñas de esta parte, mejorarles digamos la cuestión de la pintura, ya está costando un millón de pesos este marco. Bueno, los otros componentes que le tienes que meter, digamos como es una bicicleta pesada y que vas a llevar más de cien kilos encima, es importante tener unos frenos hidráulicos y siempre tener buenas llantas. Ok, perfecto. Aparte, bueno, la bicicleta tiene un peso que ya nos lo dirá cuánto, más el peso suyo, más un peso adicional, ¿de cuánto puede ser para poderla maniobrar de manera bien, que no tenga accidentes? Bueno, digamos, esa capacidad de carga de acá de la plataforma, la capacidad es de ciento veinte kilos, más un pasajero de aproximadamente ochenta kilos, entonces ciento veinte más ochenta son doscientos kilos, entonces esa bicicleta está adaptada más o menos para doscientos cuarenta, doscientos cincuenta kilos con el tripulante. Claro que sí, un cuarto de tonelada. Y sobre el valor, ¿a cómo arrancó vendiéndola así? ¿Cuánto está costando ya? Pues yo empecé vendiéndola, digamos, en dos millones de pesos y ahorita ya están en dos millones quinientos aproximadamente, porque pues todos los repuestos están elevados. Hablemos de los viajes, ¿sus primeros viajes los hizo solo o siempre van en comunidad? No, pues hemos tenido diferentes viajes, sí, hemos tenido viajes como con comunidad, como cuando hicimos la travesía socioambiental Bogotá-Santa Marta, eso fue una campaña ambiental, llevábamos el mensaje en nuestras bicicletas en esta parte, porque acá también puede ser publicitario, un espacio publicitario para causas, marcas y diferentes cosas, ¿sí? En esa travesía viajamos trece cargueros desde Bogotá hasta Santa Marta por Bucaramanga. Ahí fuimos trece personas, de retorno me devolví solo, entonces digamos también he viajado solo y pues realmente a mí me gusta desviajar como solo, aunque ahorita pues viajo con mi perra, desde agosto del año pasado viajo con una cachorrita que adopté en el Huila, en AIP Huila. Excelente, bueno, ¿es muy difícil empezar a manejar la bicicleta? No, es súper fácil. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué es que cómo es manejar ahorita? Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo es tan larga? No, es súper fácil, o sea, lo importante de esa bicicleta es mantener el movimiento, ¿sí? Esa es la clave en todas las bicicletas, si tú estás en movimiento no vas a perder el equilibrio, si tú te quedas quieto vas a perder el equilibrio, entonces la idea es dejarse llevar de la bicicleta. Bueno, háblenos de la osadía de viajar a Norteamérica, a México, ¿por dónde se van a ir? ¿Van a pasar el tapón del Darién o se van por barco en algún trayecto o por avión? Bueno, la ruta que tengo trazada está Bogotá-Necoclí pedaleando, eso ya es playa antioqueña. De ahí hay un conocido que tiene una casa cultural y de ahí pienso trabajar con la comunidad para lograr conseguir el paso en lancha hasta tierras panameñas. Entonces, pues, digamos, quiero pasarlo haciendo trabajo voluntario o haciendo jornadas de limpieza o haciendo cualquier otra cosa porque, pues, digamos, no viajo con muchos recursos para este próximo viaje. Claro que sí. ¿Qué edad tiene y desde qué edad arrancó con este proyecto? Bueno, yo tengo 31 años y empecé a viajar desde el 2016, o sea, más o menos desde los 25 años, no, 24 años. Muy bien. ¿Qué presupuesto quiere llevar a México económico? ¿Qué presupuesto? Pues, digamos, es que es complicado porque, digamos, si tú te pones a trabajar acá en Colombia y cambias a otra moneda, no te va a quedar mucho de la otra moneda. Entonces, yo ahorita el plan que tengo es comprar unas cositas con los ahorros que tengo y ir vendiéndolas por el camino para conseguir la moneda a través de la venta, del cambio. Claro que sí. ¿Cuánto le irán a acompañar en la travesía? Mi perra y yo. Solo los dos. Y de repente viendo el video a través de YouTube del canal OZ Producciones, ¿alguien se une? ¿A qué número telefónico le pueden llamar si alguien quiere acercarse y disfrutar de la obsedía de Andrés Cleta? Pues, me pueden ubicar en redes sociales como arroba te encargo. A ver si lo pueden... Tomemos la vida, Antonio, por fa. Ahí, arroba te encargo y en mi número... ¿A ese número telefónico? Sí, a ese número telefónico ahí está. Ahí están mis datos, ahí están mis páginas, ahí está el trabajo que he venido realizando hace más de tres años con esta clase de bicicleta. Y, pues, nada, quiero que todo el mundo conozca y maneje algún día una bicicleta de esas. Muchos éxitos. ¿El viaje está pactado para qué mes? Para julio, o sea, el próximo mes. Ok, esperemos que le haga buen clima también. Claro que sí, no, y con todo, no somos de azúcar, con lo que sea, nos vamos. ¿Usted lleva repuestos para ella? Claro, yo llevo mi kit de despinche, llevo mi lubricante para cadenas, llevo, pues, llantas y pienso solamente gastar unas, las que me compré nuevas acá y cambiarlas allá. O sea, porque también me gusta darle el último uso a las cosas y hasta que no den más, hasta que no lo dejen botado a uno, no cambiar las cosas para, pues, evitar la tanta, tanta, o sea, comercialización de piezas y todo eso, ¿sí? O sea, hay que sacarle el provecho a las cositas. Claro que sí. Como en el fútbol, ¿esto será de ida y vuelta en la misma bicicleta? No sé. Por ahora, preocupémonos en llegar. ¿Qué momento de la ida? Porque preocupémonos en llegar y después ya miremos cómo nos vamos a devolver de pronto en avión, de pronto siga para arriba, no sé. Ok, ¿y su destino en México será el DF o algún departamento o estado que le llaman allá? Bueno, a México hay tres eventos que estoy interesado en ir. Los eventos se empiezan del 1 al 5 de noviembre. Uno es el Foro Mundial de la Bicicleta que se va a llevar a cabo en Ciudad de México. Qué bien. Otro va a ser el NAC. El NAC significa el Norteamerican Courier Chicling Champion, que es un campeonato de bicimensajeros norteamericanos. O sea, vienen de muchas partes de Estados Unidos a correr a México y pues muchos bicimensajeros de acá de Bogotá vamos a ir a México a correr. Entonces, pues queremos ir a representar así la escena bicimensajera dura de Bogotá allá en México. Y el otro evento es el CBC, que es en diciembre, que es el campeonato de bicicletas de carga de México. Ahí es una carrera con esta clase de bicicletas. Entonces, van corredores de todo México a demostrar sus habilidades, a correr y a conocernos, a parchar. Claro que sí. Por favor, Andrés. Andrés Cleta, cuando llegue a México, como los estadounidenses hace tantos años ondearon la bandera allá en la luna, usted, por favor, ondee la bandera colombiana allá en Norteamérica, en México. Vamos por ese podio. Claro que sí. Le deseamos muchos éxitos. Gracias, compa. A usted y a su perrita, ¿cómo se llama? A Chira. A Chira. Bueno, ya la estaremos viendo a través del canal YouTube. Un abrazo y felicidades. Muchos éxitos. A ti. Él es Andrés Herrera, Andrés Cleta. Le deseamos muchos éxitos en ese viaje que tendrá a Norteamérica, a México en el mes de julio, en compañía de su perrita, a Chira. Con la cámara de Antonio Hernández, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Gracias por vernos aquí en el canal YouTube OZ Producciones. No olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos. Hasta la próxima. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.